...expresar nuestra extrañeza y disconformidad con la decisión del juez de otorgarle únicamente detención domiciliaria, haciendo caso omiso a la recomendación del propio Ministerio Público que solicitaba 180 días. Esto además siendo que hay una clara intencionalidad de obstaculizar la investigación y es por eso justamente que estamos disconformes y con la extrañeza que el juez haya tomado esta decisión. Por ende y evidentemente el municipio ha apelado la decisión del juez y esperamos cuando esto suba a sala se corrija esta decisión, siendo que hay claramente la evidencia de que se pretende obstaculizar esta investigación. ¿Para qué seguramente para que la misma no se desarrolle con la normalidad y tratar de tapar los hechos que están siendo investigados y denunciados? Mire, como primer elemento, como le decía, aquí hay una clara intencionalidad meramente política Número 6 2 5 Gracias.